Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte, como siempre a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión, brindándote 30 minutos con la más destacada información y por supuesto la actualidad del maravilloso mundo del deporte. Como siempre, en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, le damos la más cordial bienvenida a Alberto Ferrer Ávila junto a este servidor Edu Impal. Hoy es un programa bien pero bien especial, como siempre en Idioma Deporte. Le damos cabida a todas las tendencias deportivas y a todos los grandes exponentes de las mismas. Hoy nos acompaña un invitado muy pero muy especial. Pero primero quiero saludar a mi compañero y amigo Alberto Ferrer Ávila. ¿Cómo estás Alberto? Muy bien Edwin, muy contento de aparte de traer un invitado especialísimo en el día de hoy, traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Bueno, queda más que darle la bienvenida a José Montiel. José, bienvenido a nuestro programa. Sí señor. Estás en tu casa. José es piloto de automovilismo, nos representa en los Estados Unidos. Y bueno, adelante Edwin con la presentación. Seguro que sí. Bienvenido José Montiel, uno de los más destacados pilotos de lo que es nuestra nación, de Venezuela, quien hoy dice presente en idioma de deporte y vamos a tener con él una entrevista bien pero bien amena. José, bienvenido. Buenos días Edwin, Alberto. Gracias por la invitación. Idioma de deporte y a Tel, gracias por la oportunidad de estar aquí en las cámaras. Es un gran apoyo estar aquí y bueno, darles a conocer un poco a todos los que nos ven, lo que es la actuación y el automovilismo nacional de todos aquellos que estamos afuera. Seguro que sí. Vamos a tener muchísima tela que cortar en torno a lo que es el automovilismo nacional. Vamos a iniciar esta entrevista hablando un poco sobre tus inicios en lo que es el mundo del automovilismo. Usted nos comentabas fuera del aire, que tu comienzo fue un poco atípico. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Bueno, como comentas, no tuve la oportunidad de tener una formación de karting como es el caso normal en los pilotos que están cinco o seis años trabajando desde pequeños. Luego dan el salto a lo que es la fórmula o la monoplaza. Yo no tuve la oportunidad pero siempre luché fuerte con la pasión enviando propuestas hasta que afortunadamente, gracias a Dios, pude comenzar formalmente en los Estados Unidos en la categoría Skip Barber en octubre del 2010. Hice los dos cursos, los aprobé y pude tener dos temporadas con ellos, la de invierno y la que viene después, que es de mayo a octubre. Tuve quizás unas siete o ocho carreras en esta categoría antes de dar el salto a la que estoy en la actualidad. Podríamos hablar entonces de que tu carrera es bien corta en comparación a, bueno, a uno de los máximos exponentes del automovilismo nacional. Y ahí vale la pena hacer la observación, Edwin, de que es muy difícil llegar a estas instancias del automovilismo sin haber pasado por la categoría karting anteriormente. Entonces eso habla del talento de nuestro invitado del día de hoy, que sin experiencia previa logró entrar a la categoría Skip Barber en Estados Unidos, aprobar los dos cursos, lo que es sumamente difícil, requiere una habilidad increíble. Y bueno, estar hoy representándonos en la F2000 Championship Series. Así es. ¿Es correcto, José? Correcto. Quiero preguntarte, porque yo creo que es algo obligatorio para que todas las personas sepan un poco, conozcan un poco más sobre ti, cómo nace esta pasión por el automovilismo. Supongo que desde niño te encantó lo que es este mundo del deporte motor. Correcto. Desde pequeño me gustan mucho los carros. Fui seguidor de la Fórmula 1 desde que tenía uso de razón. ¿De cuál escudería? Tienes que decirlo. Bueno, de McLaren siempre desde que vio la Fórmula 1. Mika Hakkinen. Sí. Y bueno, siempre tuve seguimiento también los que fueron los pilotos venezolanos en el exterior, hasta que, bueno, siempre quise entrar, entrar, buscando. Hice pruebas de cárter inclusive, pero no estuve en un campeonato nacional nunca. Pero creo que cuando hay pasión todo es suficiente para dar todo por todo y buscar nuestras metas. Sí, definitivamente, como tú contabas, se abre una puerta. Y ya en esta oportunidad estamos viendo cómo fue tu desempeño en la más reciente competición en los Estados Unidos. Sí, al momento de tomar la decisión, José, de irte de Venezuela a buscar suerte en Estados Unidos, porque no tenías experiencia previa, te fuiste decidido a ser piloto. Háblanos un poquito acerca de eso. Cuando llegas a Estados Unidos y decides, no, yo voy a ser piloto. Bueno, fue una experiencia única ya que, fíjate, llegar a hacer el curso en una pista que se llama Rural Atlanta, en el estado de Georgia, que tiene elevación, puntos ciegos, tiene peraltes, había frío y lluvia inclusive. Muy complicada. Mi curso fue un poco atípico, un poco más difícil de lo normal por la presencia de la lluvia, pero dicen a veces que en la lluvia es que se prueba el nivel de los pilotos. Correcto. Y como te dije, gracias a Dios los aprobé, pude dar el paso siguiente de competir, y en mi primera carrera con ellos creo que llegué en la séptima casilla, fue bastante satisfactorio. Así es. Una vez que llegas ya a lo que es la categoría, la F2000 Series Championship, como tú me comentabas, ¿qué se descubre en ese mundo? Es un nuevo mundo desconocido para ti por demás. Ya bueno, ya entras a competir de manera directa. ¿Cuáles son tus primeras impresiones cuando llegas ya oficialmente a competir en esta distinguida categoría? Primero que todo, lo más importante es el equipo, que formó parte de un equipo que se llama HP Tech Motorsport, que es un equipo 100% venezolano. Ah, muy importante. Trayector impecable. Vienen de participar a su vez en la categoría Ferrari Challenge en Norteamérica, donde son actuales campeones. Y haciendo una comparación entre las dos categorías, vengo de una monocategoría donde estaba solo, sin equipo, con un carro que no puedes modificar, o una serie profesional con un compañero de equipo, un equipo donde hay puesta a punto el carro, el monoplaza es ajustable, y ya de verdad es equipo contra equipo en un nivel formal. Sí, ya es otro nivel, no, pasar de no venir del karting a una categoría donde es la Barber, que es donde, en esta categoría hay que decirlo, todos los vehículos son en teoría iguales, pasar a la F2000 Championship Series, que ya es algo profesional, donde tienes que hacer hasta el setup del vehículo, que no es algo sencillo, o sea, hay que tener bastante conocimiento hasta de mecánica. Y tener un equipo bien, pero bien entrenado para, por supuesto, realizar tan importante labor. Estamos viendo en imágenes parte de algunas fotografías de lo que ha sido el desempeño de José Montiel en esta categoría, como les comentábamos, la F2000 Series. Ahora bien, quisiéramos también, una vez que estamos viendo parte de lo que es este monoplaza, que nos hables un poco sobre tu herramienta de trabajo, como lo estamos viendo tu vehículo. Háblanos un poquito sobre las especificaciones técnicas. Ok, el monoplaza es un chasis Ralph Irman Racing, que a su vez tiene un contrato exclusivo con mi equipo, para la representación en los Estados Unidos. Constantemente se están haciendo pruebas, la fábrica le envía al equipo en set de piezas, para hacer ajustes, pruebas. Ya que es un chasis que está en desarrollo, posee un motor Ford de dos litros de cilindrada, que tiene una regulación en la categoría, todos los monoplazas tienen dicho motor. La transmisión es sincrónica de cuatro velocidades, con clutch, tiene sus tres pedales como un carro particular. Aparte de eso, el monoplaza tiene ajustes en sus alas, y tanto ajustes mecánicos en las barras. Es bastante competitivo, y cabe resaltar que dicha categoría es una de las más agresivas y competitivas de los Estados Unidos. No buenísimo. ¿Qué categoría vendría después? Pues vemos que estás escalando, vas subiendo en lo que es el automovilismo. ¿Cuál es tu objetivo, José? ¿Y qué categoría es la siguiente? ¿Cuál es el próximo paso a dar dentro de tu carrera? Ok, dentro de la escalera en Estados Unidos del automovilismo, luego viene la Star Mazda, luego la Indy Light, y por último la IndyCar, que es la máxima categoría. La máxima categoría, por supuesto. Efectivamente. ¿Aspiraciones de correr en Europa? ¿Fórmula 1? ¿Ese tipo de categorías europeas? Me gustaría mucho, pero ahorita el futuro es incierto, depende mucho de qué tan rápido es mi progreso y me desarrollo en dicha categoría. No sé de verdad para dónde voy. Vamos a ver qué tiene el futuro. Definitivamente, insisto, me llama la atención el hecho de que con una carrera tan corta como la tuya ya hayas accesado a una categoría tan importante en los Estados Unidos como lo es la actual en donde te desempeñas, como lo es la F2000 Championship. Nosotros vamos a hacer una pausa, quiero decir, seguimos por supuesto con José Montiel, piloto venezolano, y volvemos con más de Idioma Deporte. Ya regresamos. ¡Gracias!